Y a lo largo de todos estos años de programa que hemos tenido, ya son 17, hemos tenido historias de muchísimos emprendedores, una gran cantidad de emprendedores que nos han contado un poco cómo surgieron las ideas que después se convirtieron en negocios. Y tuvimos también muchos casos de gente que a lo mejor se dedicaba o tenía una profesión y que además tenía un hobby y justamente ese hobby también en algún momento de su vida decidieron convertirlo en un proyecto de negocios. Y vamos a hablar con alguien que está detrás de un caso de ese estilo, ya lo tenemos del otro lado de la línea, él es Roberto Zambrisi, CEO de School of Rock Argentina y nos va a contar un poco su historia y les decía cómo fue su caso y por qué a lo mejor cambió o decidió complementar, en realidad eso es lo correcto, su profesión de ingeniero con algo que seguramente lo siguió toda su vida que es la música y concretamente el rock. Roberto, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? ¿Cómo estás Gustavo? Gracias por llamarme, un gusto. Un gusto, un gusto. ¿Cómo andás vos? Muy bien, gracias por que estamos trabajando. Bueno, es un poco así, podemos decir que tu profesión y vos te formaste como ingeniero, pero bueno, decíamos, la música seguramente te recorrió toda tu vida desde que sos chico y te traspasó a través de los años y bueno, decidiste de alguna manera también seguir unido a la música con un proyecto en este caso de negocio. Es así, es tal cual. La realidad es que la música ha influido mucho en mi vida y la practico y la estudio desde muy chico. Arranqué muy chico estudiando guitarra y después de un par de años tomé como instrumento la batería cuando se habrán sido la percusión y después la batería a los 14, 15 años y de ahí en más. Hoy tengo 50. nunca más la abandoné, digamos, siempre seguí estudiando, múltiples profesores, grupos, discos, todo como una afición tomada en serio, como lo hace mucha gente, pero no como profesión, digamos. Lo cual siempre fue un hobby, digamos, que no quiere decir que uno no lo tome con responsabilidad. Y como bien dijiste vos, por algún motivo se dio también, porque se tiene que dar un poco de suerte también, que se planteara esta posibilidad de encarar el negocio de abrir la franquicia de School of Rock en la Argentina, que es una escuela de música, ni más ni menos. Y contanos un poco cómo fue, cómo se dio esa situación y bueno, cómo surgió y cuándo fue que vos dijiste, bueno, esta oportunidad no la puedo dejar pasar porque justamente está vinculada a la música que como vos bien decís, la llevas muy adentro desde que sos muy chico. Sí, se da un poquito de forma aleatoria, pero los caminos un poco conducen para ahí, ¿no? Porque no se hubiera dado si la persona que primero me ofreció hacer esto no hubiera sabido mi amor por la música y hubiera conocido las cosas que yo he hecho en el pasado relacionada a esto, con lo cual es aleatorio, pero hasta ahí, digamos, los caminos se van uniendo. Y sucedió, era una reunión en el año 2022, yo fui a, yo estudié ingeniería acá en la Argentina y después estudié, estuve haciendo un curso de cobrado de dos años afuera en Filadelfia y en la reunión de 2022, que fueron los 20 años de graduados, viajé a Filadelfia, me encontré con todos los amigos con los que había estudiado y uno de estos amigos, casualmente, que era accionista, digamos, le decía, accionista, de la franquicia latinoamericana, que es de la cual dependo yo. Y él me dijo, más forma quizás graciosa, pero no así menos insistente, que yo era el indicado para traer la marca School of Rock a la Argentina, que está en un montón de países de Latinoamérica y del mundo, pero no estaba en la Argentina, en el lugar que él consideraba era el más necesario para que estuviera en Latinoamérica, por ser argentina, a lo que es en el rock para el resto del continente, lo importante que ha habido y que es. Y yo le dije que de ninguna manera yo tenía tiempo para hacer eso, que no había forma, pero bueno, esa es la primera negativa, después se convirtió en una reunión con el sillón de la franquicia latinoamericana y un viaje a Chile, a conocer escuelas y una cosa llevó a la otra y me fueron conquistando, digámosle, convenciendo. Me convencieron, me convencí a mí mismo, no sin, digamos, sin tener bastante preocupación, porque esto era el año fin 2022 y año 2023, o sea, la Argentina era un desafío gigante, mi profesión, digamos, o a lo que me dedico, me vengo dedicando hace muchos años en un momento muy difícil también, con lo cual, digamos, era sumar horas y riesgo a una vida que no la necesitaba en ese momento. Pero bueno, lo hicimos. ¿Y hoy estás dedicado exclusivamente a esto o seguís manteniendo tu trabajo, digamos, habitual, tu profesión y vas haciendo todo en paralelo? No me dedico 100% a esto, de hecho, si hubiera sabido, si esa hubiera sido una condición, no hubiera tomado esto porque hubiera sido imposible. Claro, claro. Lo que sí tuve que hacer es trabajar muchas noches y armar un gran equipo. Y hoy, digamos, básicamente, el School of Rock se maneja con, digamos, desde mi lado, con la visión estratégica y decisiones de, digamos, de más alto vuelo, pero con un equipo del día a día gerencial increíble y con ayuda a muchos de los franquiciantes también que ayudan a gestionar el negocio. Estoy involucrado, pero mi trabajo del día a día, por decirlo de alguna forma, es el otro. Yo estoy en el sector de la construcción y eso me demanda muchas horas y lo sigo haciendo. No, de esto hablamos habitualmente, la importancia de saber delegar y de saber formar equipos y gente capacitada. Eso también, digo, tiene un peso específico muy grande en los emprendedores, ¿no? 100% es clave, es clave. Sin eso sería imposible. No es fácil delegar porque uno siempre se cree dueño de la mejor decisión, que es mentira. Pero bueno, tiene que suceder sí o sí para que las cosas pasen. Si no, no es más posible hacer toda la vez. Y cuéntame, ¿ustedes están en Pilar? ¿Es así? No, nosotros hemos abierto la primera escuela, que ya cuenta con casi 250 alumnos, en Nordelta, en el centro comercial de Nordelta. Esa escuela abrió las puertas al público el 7 de mayo de este año. O sea, hace bastante poco en realidad. Y el año que viene estamos apuntando a abrir en marzo para cuando arranquen las clases, los colegios y los chicos, o sea, los estudiantes nuestros empiezan a elegir sus actividades. Es ideal poderles presentar esta posibilidad en el arranque del año escolar. Claro, claro. Sería en Pilar. Por eso que algo habías leído. Sí, sí, algo leí. No, digo, la idea, me imagino, después expandirse a otros lugares, quizás también acá a la ciudad de Buenos Aires. Eso está, me imagino, en carpeta. Totalmente. La idea es, lo dije el otro día en una entrevista que me salió así, es queremos poblar a la Argentina desde este a oeste y de norte a sur en las ciudades que, digamos, que lo ameriten por tamaño y tipo de público de estas escuelas. Así que debería haber no menos de 10 en Buenos Aires, como mínimo, que es una ciudad gigante, y otras, no sé, otras 5 a 10 en el resto del país. ¿Y qué, digamos, qué posibilidades le da a aquel que toma clases en estas escuelas después de seguir creciendo? Digo, después, ¿esos chicos pueden llegar a tener algún tipo de proyección en algún momento? ¿Está pensado así? ¿O está pensado nada más para que los chicos aprendan y en algún momento, bueno, se lancen ellos solos a hacer una carrera más profesional? ¿Esto es para que los chicos aprendan? Chicos y adultos, porque... Adultos, no. Gustavo, que tenemos muchos adultos como alumnos que van a horarios distintos, van a la mañana y van después de las 8 y media de la noche, estamos abiertos hasta las 10 y media de la noche, todos los días, salud, de la semana. y acá uno lo que hace es despertar pasiones y generar, digamos, chicos que... Los chicos van a estudiar y ahí tienen que aflorar las pasiones de varios de ellos y el que quiera seguir, no te olvides que la mayoría del core del núcleo de nuestra escuela son los adolescentes de 12 a 17 años. Están todos en edad escolar, con lo cual no dejamos de ser una alternativa extracurricular musical como muchas otras y muy buenas que hay también, como la sabía, la supo ver siempre en la Argentina y eso va... tiene que despertar la persona que sea, la pasión y cada uno elegirá su futuro, pero no es que estamos formando músicos para que después o sean famosos o vayan a un conservatorio, quiero hacer y que quiere crecer depende de cada uno de nuestros estudiantes, las herramientas para crecer están, para estudiar están, el conocimiento, la tecnología, los libros, los profesores, todo está a disposición, después depende de cada uno. No, la pregunta iba más apuntada que, digo, si ustedes, a lo mejor, detectan que hay algún joven que, digamos, está por encima de la media, después tiene la posibilidad a través de sus escuelas mismo de ir a lo mejor a estudiar a Estados Unidos. Digo, a eso apunta un poco la pregunta. Es una buena pregunta. A ver, la red de escuelas que se arman entre, en este caso, Argentina y todos los demás países donde existe la marca School of Rock, es una red que está súper conectada entre sí. Está conectada. Cada escuela tiene su, va armando su banda, digamos, llamémosle banda de estrellas o la house band que decimos, tanto en adolescentes como adultos. Después hay muchos festivales tanto regionales como internacionales a nivel, englobados en un festival muy importante en Estados Unidos en donde los mejores de cada país van y les permiten a nuestros alumnos tocar frente a decenas de miles de personas. Esto es parte de, digamos, llamémosle del servicio o de la oferta que damos o de la zanahoria que ven los alumnos para estar motivados y estudiar y tratar de llegar a ese tipo de, digamos, de lugar, pero de ahí a tener un programa o algo que en donde detectemos una estrella y sponsorearla o llevarla a que no sea, por ejemplo, estudia en Berkeley en Boston, eso no. De hecho, de hecho, está total, digamos, para verlo desde la otra cara de la moneda. Está totalmente prohibido detectar una estrella y aprovecharse de su condición de alumno de la escuela rock para dotarla de otro lado y, no sé, hacerle firmar un contrato. Está totalmente prohibido entre las políticas y las políticas nuestras. Y contame un poco, teniendo en cuenta la realidad económica argentina, como, bueno, ustedes me decís, se lanzaron hace algunos meses, digo, eso, se ve, se ve la restricción que hay a lo mejor en familias de todavía no poder mandar al chico a este tipo de escuelas, digo, hacer algo extracurricular o de a poco vas viendo que va habiendo más movimiento. La verdad es que cada escuela se instala en una zona en donde hay una masa crítica de potenciales alumnos dada por, digamos, por ejemplo, las escuelas que estén cercanas, qué tipo de escuelas son, se apunta al público a BC1, pero no todo el público que viene es a BC1, hay padres que ven en esto algo muy importante para sus hijos y sacrifican quizás otras actividades que podrían hacer en la semana para elegir esta, también depende mucho del chico, ¿no? Hace buen esfuerzo. Pero, pero sí que es, sí, digamos, no es una escuela que uno pueda poner una cada tres cuadras, no habría suficientes alumnos. Está clarísimo, está clarísimo. Bueno, muy interesante realmente la historia y seguramente, bueno, pensando en seguir creciendo, acá en América Latina, digo, ya hay algunos países que tienen ya también la escuela. Sí, por supuesto, en América Latina hay escuelas en Chile, Colombia, Perú, Paraguay, Brasil, México, Bolivia, próximamente Uruguay, tengo entendido, o sea, sí, está en toda América Latina. Digamos que era muy lógico que también tenía que llegar a la Argentina por, vos lo dijiste, el peso específico que tiene el ROC a nivel regional, ¿no? Así que bueno, te agradecemos muchísimo por el contacto y seguramente en algún otro momento te vamos a volver a llamar para que nos cuentes un poco cómo se va desarrollando School of Rock aquí en la Argentina. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias, Gustavo, saludo a los oyentes y hasta pronto. Un abrazo. Fue Roberto Zambrisi, CEO de School of Rock Argentina. School of Rock Argentina.